Abre mis ojos, Señor, espirituales, revélate a mi vida, enséñenos a ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, en el nombre de Jesús, prepáranos, prepáranos para las batallas que hemos de enfrentar, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, te lo suplicamos, que no nos falte esa jerarquía, esa unción, Señor, de tu santo espíritu, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas nuevamente al Señor nuestro Dios? Quiero invitar lo que hablamos de nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, Es importante que nosotros entendamos primeramente, antes de hacer énfasis en aquellos enemigos que se pueden filtrar o que pueden estar rodeando a la iglesia, Quiero recordarles la palabra que salió de la boca del Señor ¿Cuánto lo tenemos? Dice así las escrituras Versículo 18, capítulo 16, verso 18 Se me dice a la hora que lo tenga, por favor, Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 18 Oiga, aquí está la promesa del Señor nuestro Dios ¿Cuántos somos la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos hemos sido comprados con la preciosa sangre del Cordero de Dios? Amén ¿Cuántos tenemos el Espíritu del Señor? Esa es la iglesia del Señor Porque tenemos que identificar quién es la iglesia O quiénes somos la iglesia O eclesia, como dice en el original Quienes fuimos sacados del mundo Dice la palabra, verso 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿Sobre quién se iba a edificar la iglesia? Sobre la roca ¿Quién es la roca? Perdón, ¿Quién es la roca? Cristo ¿No puede repetir conmigo? Cristo es la roca Más fuerte Cristo es la roca Y sobre esa roca Se iba a edificar la iglesia Y luego que dice la escritura Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades ¿Qué es el Hades? Es la muerte O puede ser En el original es la muerte ¿Sí? Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Las puertas Está hablando del reino de las tinieblas Está hablando de lo que se opone Porque la iglesia Escúchame esto Por favor ¿Qué es la iglesia? Es la vida de Dios En los hombres Que han sido redimidos ¿Escuchó lo que dije? Se lo vuelvo a repetir ¿Qué es la iglesia? Es la vida de Dios ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahí está la vida de Dios Ahí está la vida de Dios El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria del Génito Hijo del Padre Por eso dice la palabra No los voy a dejar Huérfanos Les voy a enviar ¿A quién? Al Consolador ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios Hay Espíritu Santo Esta noche aquí Entre nosotros Hay Espíritu Santo Ahí en tu vida Si hay Espíritu Santo Ahí está la vida de Dios Ahí está el Espíritu de Dios Manifestándose En medio de nosotros Cuando glorificamos Al Santo Nombre Del Señor Nuestro Dios Amén Quiero que tomes esta palabra Que el Señor dijo Las puertas del Hades No prevalecerán Contra su iglesia Se pueden levantar Enemigos Adversarios Pero hay una promesa Del Señor No prevalecerán Por un camino Vendrán a ti Por siete caminos Subirán De delante de ti Hay promesa No prevalecerán Contra ella Van a venir Van a Van a Van a enfrentar A la iglesia Pero sabes que Yo creo Las promesas Del Señor ¿Cuántos aquí creemos Las promesas Del Señor? El ángel de Jehová Acampa Alrededor de los Que le temen Y Él es El que los defiende Hay alguien Que diga Amén Ok Vamos avanzando Poco a poco Quiero mencionar Esto Porque es muy Importante Es muy importante Efesios Si usted quiere ir Conmigo Por favor Dice la palabra Lo siguiente Vaya conmigo Si es tan amable Libro de Efesios Dice así Las escrituras Está conmigo Versículo 10 En adelante Por lo demás Hermanos Míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestíos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Acechanzas ¿De quién? Del diablo Hay alguien Que está Al acecho Aquí está El primer Enemigo Al cual Hay que hacer Frente Aquí está Un adversario Y luego dice La palabra Del Señor Verso 12 Porque no Tenemos Lucha Contra ¿Contra qué? Ayúdeme a leerlo Contra Contra sangre Y carne Sino contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De las Tinieblas De este Siglo Contra Huestes Espirituales De maldad En las Regiones Celestes Entonces Aquí está La batalla Aquí están Los enemigos Reales Versículo 13 Por favor Lo leamos de una vez El versículo 13 Que dice Por tanto Ya identificaste Tus enemigos Ya sabes Contra Quienes Te vas a Enfrentar Pero aquí Está la Revelación Que te dice El Señor Que tenemos Que hacer Dice Vestidos De toda La armadura De Dios Por tanto Verso 13 Tomá Lea conmigo En voz alta Toda La armadura De Dios Lo lea conmigo Una vez más Por tanto Tomá Toda La armadura De Dios Para que Podáis Resistir En el Día malo Y habiendo Acabado Todo Está Como Nos vamos De vacaciones Dejemos De buscar A Dios No Está Firmes Siga leyendo Si están amables Por favor Verso 14 Estad Pues Firmes Ceñidos Vuestros Lomos Con la Verdad Vestidos Con la Coraza De justicia Calzados Los pies Con el Apreso Del evangelio De la paz Sobre todo Tomad El escudo De la fe Con que Podáis Apagar Todos los Dardos De fuego Del maligno Y tomad El yelmo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Orando En todo Tiempo Con toda Oración Y suplica En el espíritu Y velando En ello Con toda Perseverancia Y suplica Por todos Los santos Deténgase ahí Por favor Cuando leemos La epístola Que escribe El apóstol Pablo A la iglesia De éfeso Me enseña Por el espíritu Lo que tenemos Que hacer Usted no puede Evitar Que el enemigo Rodee Pero si puede Evitar Que el enemigo Se filtre A su casa ¿Están aquí? ¿Están aquí? Usted no puede Evitar Que el enemigo Ande por ahí Rondando Pero si puedes Evitar Que se meta En tu corazón ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Ah? Tú no puedes Evitar De que el enemigo Destruya Juan 10.10 Póngmelo pronto Rápido Joven ¿Sí? ¿Qué dice la palabra Mi hermano amado? ¿Qué dice? ¿Ah? El ladrón Ahí está No viene Sino para qué Hurtar Y matar Y destruir Ahí está La función De El enemigo ¿Qué hace? Roba Mata Y destruye Pero no termina Ahí el versículo Gracias a Dios Hay algo mejor Hay algo mejor Que eso El enemigo Puede Matar Perdón El enemigo puede Robar Matar Y destruir Pero el que tiene La última palabra Es Dios Y dice el Señor Y dice el Señor Más yo he venido Para que tengas vida Y vida En abundancia Aun lo que se te ha quitado Se te es devuelto Lo que estaba muerto Resucita Lo que se había perdido Es encontrado Ese es nuestro Dios A su nombre A su nombre Oiga eso Entendamos Entonces La estrategia Por eso Escribe El apóstol Pablo Y me llamó Mucho la atención Un pasaje Si me permite Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 11 Cuando El enemigo Le gana Ventaja A los cristianos Ahí está la pantalla Para que Satanás Así comienza Ahorita vamos a ver La razón Termina Pablo Este diálogo O hace una pausa En este diálogo El apóstol Pablo Hablándole a la iglesia De Corinto Y dice Para que Satanás No gane Ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones ¿Cuál es la estrategia Para que el enemigo Empiece a ganar Ventajas? ¿Cuál es la estrategia Que el enemigo usa Para debilitar Al pueblo de Dios? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la maquinación Que el enemigo usa Para debilitar Tu matrimonio? Se filtra la iglesia Se filtra En los matrimonios Se quiere meter En la vida De cada uno Que el Señor Reprenda Esa obra ¿Cómo lo hace? Si usted es tan amable Está conmigo ahí mismo En segunda De Corintios Pablo va a explicar ¿Cómo el enemigo se filtró? Dice La escritura A partir del versículo 5 Le platico rápidamente Un joven Se había fijado En una mujer No está mal Que un joven O un hombre Un varón Se fije en una mujer Muchachos Denos el privilegio De casarlos ¿Qué pasó? Jovencitas Denos el privilegio De verlas De blanco ¿Qué pasó? Ay Que el Señor Reprenda la carne No seas así ¿Estamos aquí? No está mal Que un joven Se fije En una mujer Oye Pero no te fijes En una mujer Que tiene dueño Se acabó el amén No, no, no A ver si de este lado Me escuchan mejor Está bien Que un hombre Se fije En una mujer Pero fíjate En una mujer Que no tenga dueño Ahora sí Todos Fíjate En una mujer Pero en una mujer Que no tenga dueño Que no tenga marido Que sea libre Gracias Si hay tantas Y tan bonitas Las hermanas Pero las filisteas Son mejor Pastor Lo mismo Decía Sansón Y no se dio cuenta Que el enemigo Se disfraza Están aquí El enemigo Quiere Quitarle los ojos A los ungidos Porque ¿Qué hace Un hombre Que dice Ser de Dios Sin unción ¿Por qué Le quitaron Los ojos A Sansón Sin unción No somos Más que Hombres Mortales La diferencia Entre un hombre Natural Y un hombre En quien reposa El Espíritu Santo De Dios Es enorme Tú ya no Volte a ver Al que está A su lado Volte a ver Al que está A su lado Dile tú ya No eres Una persona Normal Porque el Espíritu Santo de Dios Está ahí Y si el Espíritu Santo está ahí Te están preparando Para que la gloria De Dios Sea mayor Sobre tu vida Te están preparando Para enfrentar Al enemigo Y derrotarlo En su propio Territorio Amén Por eso El Señor Ha declarado Una palabra No hay fuerza No hay estrategia Que prevalezca Contra una Iglesia Gloriosa Es necesario Que la iglesia Tenga la gloria De Dios ¿Sabes por qué La primera iglesia Fue perseguida? ¿Sabes por qué Vino persecución Sobre la primera Iglesia? Porque estaba Llena Del Espíritu Santo Habían dones Habían milagros Habían sanidades El poder De Dios Se manifestaba Ahí ¿Y qué hizo El enemigo? Se levantó Vino la persecución Sobre la iglesia Y dice la palabra Que cuando vino La persecución Los cristianos Empezaron a ir A un lugar A otro lugar Y donde quiera Y donde quiera Que iban Levantaban Una iglesia Edificaban Otra iglesia Una más Otra más Otra más Entre más Los perseguían Más crecía La iglesia Más se multiplicaba La iglesia Porque la gracia Del Señor Era sobre ella La persecución No es enemigo Que detenga La iglesia Porque donde quiera Que esté La vida De Dios Alcanzará Otros La vida De Dios Rescatará A los perdidos Esa es La iglesia Del Señor En la tierra Entonces dijo El enemigo ¿Cómo los voy A enfrentar? ¿Cómo los enfrento? Los quiso Agarrar A la iglesia De frente Y pum Se dio de topes Se levantó Un jovenazo Pero bueno Dijeron Este Y lo enviaron Al frente Bueno Te vamos a firmar Las cartas Vete Y donde los encuentres Enfréntalos Que nieguen su fe Y si no Mátalos O encarcelalos Están en tu mano Sus vidas Y allá iba Bravo Enojado Para donde iba Ese joven A Damasco ¿Se acuerda? Y en el camino Se lo encuentra El Señor Lo bajaron De donde iba Montado La Biblia no dice Si era mula O era caballo Pero de que cayó Cayó Porque están programados Todos los enemigos De la iglesia El que se meta Con la iglesia Se mete con Dios Al suelo Al suelo Cliente Y para más Perdió la vista ¿Sabe qué? Esto es maravilloso Y oye una voz Que le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? El que persigue a la iglesia Persigue al ungido A Jesucristo Por eso Por eso el que se mete Con la iglesia Se mete Con el Señor Porque somos Su cuerpo Él es nuestra Cabeza Bendito sea Su nombre Para siempre No estamos Huérfanos No estamos Solos Estamos unidos A nuestra cabeza Amén A su nombre Oiga Esto es tremendo Esto es Poderoso Por eso Los enemigos Que se levantaron Fueron avergonzados No prevalecerán Contra ella Así dice El Señor No van a prevalecer Contra ella Por eso Iglesia Del Señor No pierdas La gloria De Dios Iglesia Del Señor No pierdas Tu unción Por eso Iglesia Del Señor No contristemos Al Espíritu Santo De Dios Cuantos Deseamos Que Él Sea el Que nos Defienda De día Y de noche Y en todo Lugar Y en todo Tiempo Si queremos Que Él Nos defienda No perdamos Su gloria No perdamos De su Espíritu Santo Y Él Nos defenderá Hoy Y siempre Aunque se levanten Contra ti Por un camino Vendrán Por siete caminos Huirán De delante Se levantó Herodes También amenazándolos Y encarceló A unos Y una ocasión El pueblo Lo confronta Y le dice Da gloria a Dios Como le dijeron Dale gloria a Dios Y no quiso Dar gloria a Dios Y como terminó Aquel personaje Aquel rey Como terminó Que dice la Biblia Comido por los gusanos En los días Del apóstol Juan Léalo usted Si quiere Le voy a regalar El pasaje Cuántos se han levantado Tercera de Juan Capítulo 1 Verso 9 Versículo 11 Si eres tan amable Se levantó Uno Llamado Diótrefes Diótrefes Un nombre compuesto Que quiere decir El que gira Alrededor de Zeus ¿Y quién era Zeus? Un dios Griego Amado A ver Lea conmigo ¿Cómo dice? Amado No imites Lo ¿Qué? ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Amado No imites Lo malo Ahorita voy a regresar A segunda De Corintios No he terminado Estoy empezando Ahí está el punto No imites Lo malo Sino lo bueno El que hace Lo bueno Es de Dios Pero el que hace Lo malo ¿Qué dice la palabra? No ha visto A Dios Entonces ¿Qué vamos a imitar? ¿Está conmigo? ¿Qué vamos a imitar Entonces? ¿Qué quiere usted hacer? ¿Me regresas a segunda De Corintios Ahora sí? Es para mí Es el punto importante Versículo Regrésate Al 10 Perdón Al 9 Al 9 Al 9 ¿Qué dice? ¿Qué estaba pasando ahí? Aquel joven había sido De alguna manera Confrontado Había sido entregado A Satanás Porque se había fijado En la mujer De su padre Habiendo tantas mujeres ¿Cómo se va a fijar En la mujer De su padre? Entonces Por orden Apostólica El tal Se ha entregado A Satanás Para destrucción Del cuerpo Con tal de que El espíritu Sea salvo En el día del Señor Que tremenda palabra Pero nos narra Las escrituras Ay gracias Ahí está Porque también Para este fin Nos escribí Para tener la prueba De que si vosotros Sois obedientes En todo Sigue por favor Verso 10 Y al que vosotros Perdonáis Yo también Porque también Yo lo he perdonado Si algo He perdonado Por vosotros Lo he hecho Dígame el final En presencia De Cristo Hermanos Cuando el enemigo Gana ventaja ¿Están aquí? Cuando el enemigo Gana ventaja La Biblia dice Que un poco de levadura Leuda toda la masa El enemigo Se le da lugar Cuando existe Falta de perdón ¿Qué pasó? Ay pastor ¿Sabe qué? Es que Lo mastico Pero no lo trago Al fulano De tal Una ocasión Una mujer Se estaba muriendo Nos mandaron A llamar Para orar Por ella Y está en la cama Los ojos cerrados Ya nada más Ya se está yendo Y llamé a sus hijos Pídanle perdón A su madre Pídanle perdón Mamá Mamá Perdóname Sí 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 Medio hablaba La mujer Pasó el otro Y pasó el otro Y todo Al último Dejé al marido Y cuando Lo llamó Al marido Y le digo Mi hermano Ahí está tu esposa Perdónense Y el hombre Perdóname Mujer Todo lo que te hice Fue mal hombre Me porté muy mal Contigo Perdóname Y la mujer Estaba así Ni fu ni fa Ni siquiera Nada Le dije Hermana Su esposo Le está pidiendo Perdón Y el hombre Perdóname Mujer Perdóname Y en eso La mujer Saber de donde Agarró fuerza Y abre La boca Y dice Perdonarte Jamás Nunca Así me voy a morir Y se murió Sin pedir perdón Esa mujer Se murió Su corazón Enferno Y todavía Los grandes Ojotes Nunca te voy A perdonar Le dijo Cuando el enemigo Gana ventaja Cuando no existe El perdón El perdón El perdón Nos acerca A Dios El perdón Prepara el camino Para la reconciliación Por eso El que perdona También será Perdonado La falta De perdón Divide El perdón El perdón Une Otra vez Estamos aquí Que tenemos Que hacer Nosotros Si alguien Te ha ofendido Si alguien Te ha lastimado Perdónalo Para que también Vuestro Padre Celestial Te perdone A ti Estamos aquí No permitas Que el enemigo Gane Ventajas Repito No permita Verso que sigue Por favor No permitas Que el enemigo Gane Ventajas Porque Para que Satanás No gane Que Cuando el enemigo Gana Ventaja Cuando Existe Falta De perdón Le puedo Regalar Una más Déjame Ahí Ese Verso Vamos A ir A Primera De Corintios Cuando El enemigo Gana Ventajas Mira Hermanito Aprende A respetar A los Demás Existe Un Problema Serio Perdón Antes Que lo Lea Esto Perdón Pero Necesito Decirlo No Me va A dar El tiempo Para Todo Lo Que Quiero Compartir Esta Noche Pero Quiero Que Le Quede En Su Coraz Esto Cometemos Un grave Error De Juzgar A las Personas Por Su Apariencia Escuchó Lo Que Dije Cometemos Un grave Error De Juzgar A los Hermanos A las Hermanas Por Su Apariencia Y Decimos Uy Mira Como Que Pelo Trae Uy Mira Como Se Pinta Uy Mira Su Ropa Uy Mira Uy Porque Eres Niño Porque Eres Niña Dios No Mira Lo Exterior Aprende A ver Como Dios Dios Mira El Corazón No Juzguemos Las Apariencias Por Eso El Enemigo Gana Ventaja Cuando Juzgamos Lo Exterior En Los Demás El Enemigo Gana Ventaja Así Como En El Pueblo De Israel Porque Quedaron Postrados En El Desierto Porque Empezaron A Murmurar Empezaron A Criticar Ay Míralo Ay Porque Cree usted Que inventaron El taco Al pastor Porque Cree usted Se lo Desayunan Al pastor Ahora Vamos a inventar Un nuevo taco Al diácono Al apóstol Ya existe Se lo Ahí están Murmurando Criticando Cuando El enemigo Gana Ventajas Cuando Alguien Le da Lugar A la Crítica A la Murmuración Estás Desvistiendo Al hermano Estás Desnudando A la Hermana Por eso El pueblo No pudo Avanzar Porque Ahí Alguien Estaba Criticando Y dijo Ay Mi hermanito ¿Cómo Tú tan Chulo Tan Guapo Te vas A fijar En esa Negra ¿O no? ¿Cómo Era la Esposa De Moisés Él Era bonito Hermoso Chulo ¿Y cómo Era la Esposa Que Escogió Era Morenita Yo creo Que lo Único Que le Brillaban Eran Los Dientes Pero La Hermana Era Tremenda Empieza A murmurar De su Hermano A Criticarlo ¿Y qué Pasó? Fuera Del Campamento Órale Por siete Días Y Leprosa Cuando El Enemigo Gana Ventajas Cuando Hablamos De Más A veces Hablamos Sin Investigar A veces Comentamos Cosas De las Cuales No Estamos Seguros De que Si en Verdad Es Así Cuando El Enemigo Gana Ventajas Cuando Tenemos Envidia Ya lo Predicó Un Siervo Hace Rato Me acuerdo Cuando estaba Con una Camioneta Que compré Hace Siete Años Seis Años Compré Una Camioneta Y me decían Oiga Esa Camioneta Es de Narco Y como Me Bromeo A cara Todo Oiga Pastor Esa Camioneta Es de Narco Y quien Le dijo Usted Que solamente Los narcos Pueden Traer Un Buen Carro Mucha Gente Habla Por Envidia La Envidia Le da Ventajas Al Enemigo Y Debilita Las Relaciones En el Pueblo De Dios Por Eso Dios Bendiga A los Que Tienen ¿Está Conmigo? Usted puede Levantar Su Manita Derecha Y puede Decir Señor Bendigo A los Que Tienen Padre Con Todo Mi Corazón Gracias Te doy Por Ellos A su Nombre Dele Gracias Al Señor Pero Que Tu Corazón Sea Sano Sea Puro El Envidioso Se Molesta Cuando No Lo Toman En Cuenta Entonces Ese es El Punto Que Quiero Tocar Quiero Regresar A la Epístola Que Escribe El Apóstol Juan Porque Lo Que Viene Acá Está Tremendo Por Favor Tercera De Juan Por Por Favor Vamos a Leer Versículo Nueve Regresamos Gracias Amado Amado Qué Bonito Gracias Amado Lo Lee Conmigo Aquí Está En la Pantalla Que Dice Verso Verso Nueve Yo Escrito A la Iglesia Pero Diótrefes Al Cual Le Gusta Tener El Primer Lugar Entre Ellos Qué Dice No Nos Recibe Cómo Es Posible Que El Pastor O El Encargado No Reciba Al Apóstol Yo Escrito A la Iglesia Pero Diótrefes Al Cual Le Gusta Tener El Primer Lugar Entre Ellos No Nos Recibe Ahor Te Voy A Hablar Este Punto Que Está Tremendo Verso Que Dice El Verso 10 Por Esta Causa Si Yo Fuere Recordaré Las Obras Que Hace Parloteando Con Palabras Malignas Contra Nosotros Y No Contento Con Estas Cosas No Recibe A Los Hermanos Y A Los Que Quieren Recibirlos Se Los Prohíbe Y Los Expulsa De Donde De Donde De La Iglesia Tienes La Versión Palabra Dios Para ¿Dónde Está Que Está En La Si Lo Tienes Se Lo Voy A A A A La Versión Palabra Dios Para Todos El Verso 10 Por eso Cuando Cuando Yo Vaya Que Dice Alguien Tiene Tiene Que Poner Orden En La Casa Si O No Para Eso Es El Ministerio Apostólico Por eso Cuando Yo Vaya Le Llamaré La Atención Por Todo El Mal Que Hace Él Dice Mentiras Contra Mí Oiga Él Dice Mentiras Contra Mí Y No Recibe A Nuestros Hermanos Tampoco Deja Que Otros Los Ayuden Sino Que Echa De La Iglesia A Los Que Quieren Ayudarlos Hay un Enemigo Que Se Filtra La Iglesia Por eso Tenemos Que Aprender Lo Siguiente Porque Leí Primero Efesios Capítulo 6 Para Que Identifique Que El Ahora Si Que Satanás Es Un Enemigo Existen Potestades Principados Juestes Espirituales De Maldad Si Pero Para Eso Se Nos Ha Dado Autoridad Y Aquí Yo Les Doy Poder Y Autoridad Para Ahollar Serpientes Y Escorpiones Y Sobre Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada Les Dañará Pero Existen Enemigos Que Se Filtran Entran Como Ovejas Y Luego Sacan Las Garras Se Disfrazan Versículo 9 Me la Pones En Esta Versión Mi Amado Diótrefes Era Uno De Ellos ¿Cuál Era el Primer Error Que Tenía Diótrefes Léalo Conmigo Pero Diótrefes Recibía El Mensaje Apostólico Perdón Tenía Su Propio Discurso No Pueden Estar Dos Juntos Si No Están De Acuerdo No Acepta Lo Que Decimos Él Siempre Quiere Ser En Voz Alta El Que Manda Ya Hay Papacito Chulo Por eso Es tan Importante Que La Iglesia Tenga Una Estructura ¿Por qué Vinieron Aquellos Primeros Cristianos Y Dijeron Yo Soy De Pablo Dijo El Otro Yo Soy De Apolos Hermano Y Vino Otro Más Inteligente Y Dijo Tú De Pablo Y Tú De Apolos Y Yo Cristo Aleluya Amén Él Es El Mero Mero El Que Manda ¿Cómo Está Eso Los Ministerios No Estamos Para Ser Los Ídolos De La Iglesia Moderna No Es Wow Pablo ¿Cómo Predicas? Me Gusta ¿Cómo Predicas Pablo? Apolos ¿Qué Revelación Tienes? Ciervazo Del Señor Cristo El Ungido Ni Uno Como Él ¿Quién Estaba Mejor? ¿Quién Estaba Bien? ¿Quién Es Pablo? ¿Quién Es Apolos? Fueron Confrontados Con La Palabra Aquí Hay un Personaje Llamado Diótrefes Que Se Filtró Es Más Tenía Poder Tenía El Control De Una Iglesia ¿Está Conmigo? Tenía Mando Tenía Autoridad Por eso Pastores Consiervos Amados Dios Nos Libre Que tú Y yo Digamos Aquí Yo soy El ¿Qué? Ya No se Escuchó Igual Que hace Ratito Usted Mandará En Tuxtla Pastor Justo Pero Aquí Mis Chicharrones Truenan Papacito Ni Justo Ni Cualquiera El Que Dio Su Vida En La Cruz Del Calvario Es El Espíritu Santo El Que Tiene Toda La Autoridad El Que Tiene Todo El Gobierno De La Iglesia Del Señor Amén Entendamos La Palabra Porque Van A Venir Hombres Que Van A Querer Controlar La Iglesia Versículo 10 De Qué Manera Aquí Está Primero No Recibe Perdón Él Habla Mentiras Dónde Está Por eso Cuando Yo Vaya Le Llamaré La Atención Por Todo El Mal Que Hace Él Dice Mentiras Contra Mí Hermano Sabe Cuando El Enemigo Gana Ventajas Cuando Nosotros Los Ministros Prestamos Nuestra Boca A La Mentira Cuando Las Ayudas Ministeriales Le Prestan Su Boca A La Mentira Por Eso Aprenda Esto Cuando Una Oveja Te Venga A Contar Algo Te Venga A Decir Cositas Malas De Alguien Lo Primero Que Tienes Que Hacer Es Decirle Lo Oíste Lo Viste Y Si Te Dice No Es Que Me Lo Platicaron Entonces Eso No Es Cierto Entonces No Estás Seguro No Puedo Confiar En Tu Palabra Porque La Mentira Muchas Veces Nace Por Segundas O Terceras Personas Que Comentan Algo Que Ni Lo Oyeron Ni Lo Vieron Si Y Dicen Que Alguien Más Lo Dijo Esto Nos Divide Nos Debilita Como Iglesia Que Más No Recibe A Nuestros Hermanos Quiere Ser Único Aquí Yo Solo Predico Aquí Nadie Más Se Va A Meter Aquí Yo Soy El Mero Mero El Apostolisto Aquí El Pastor Listo Soy Aquí ¿Cómo Así Hermano Ya Lo Dijo El Apóstol Manuel Las Ovejas No Son Nuestras Las Ovejas Son Del Señor Amén 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 Para Que Peleas Entonces Nada Más Cuida Y Sela Porque Vamos Vamos A Rendir Cuentas Eso Si Dice Mentiras Contra Mí No Recibe A Nuestros Hermanos Tampoco Deja Que Otros Los Ayuden Eso Está Más Tremendo Porque Tiene Problemas Se Están Agarrando Los Hermanos Del Chongo Ya Hay Murmuración Ya Hay Crítica Ya Hay División Dentro De Esa Iglesia Hermano La Gente Se Le Está Y No Habla No Pide Él Dice Que Puede Y La Verdad No Tiene La Capacidad Nadie Para Hacer El Trabajo Solo Por eso El Señor No Dejó A Un Hombre Por eso Oiga Oiga Por favor Por favor Entendamos Esto Por eso El Señor No Dijo Apóstol Dijo Apóstoles Y Profetas No Dijo Uno Que Importante Es Dejémonos Ayudar Mire Un Cuerpo La Mano No Puede Mi Mano Derecha No Puede Sola Necesita Mi Mano Izquierda Si o No 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 Es Lo Mismo Caminar Con Un Piecito Que Rico Es Caminar Con Dos Tú Eres Mi Pie Otro Es Mi Mano El Otro Es Mi Ojo El Otro Es Mi Boca Nos Necesitamos Yo Te Necesito Hoy Los Necesitamos Varones Mujeres Del Señor Los Necesitamos Unidos Somos Fuertes Unidos Somos Indestructibles En la Unidad Y En la Armonía Se Mueve El Espíritu De Dios Amén Por eso Quien es el que no quiere la unidad de la iglesia Quien es el que quiere que nos estemos agarrando del chongo Quien es el único que gana ventaja en eso es el enemigo No Mejor vamos a vestirnos con una vestidura de humildad nos vamos a ser pequeños para que el Señor crezca en cada uno de nosotros que el Señor derrame de su gracia hermano perdóname quiero decirte que yo estoy en un proceso a mí todavía me falta mucho pero yo sé que el que comenzó la obra en mi vida La va a perfeccionar el que comenzó la obra en tu vida también la va a perfeccionar no quedaremos avergonzados no vamos a quedarnos a mitad del camino el Señor hará una obra gloriosa Amén Amén Bienvenido los que quieren ayudar ¿Qué dice usted? ¿Hay lugar para los que quieren ayudar? Pastor déjeme aunque sea barrer póngase a barrer hermano aquí estoy tómeme en cuenta para algo Escúchame 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 se van a levantar ayudas Está listo que van a predicar más bonito que nosotros Con más unción que nosotros Y el Señor se va a manifestar poderosamente en ellos Yo me estoy preparando cuando yo vea a un siervito que se levanta y yo voy a estar sentado ahí Escuchando le voy a decir amén, amén, amén ¿Sabes qué me dice por dentro? Gracias Señor me diste el privilegio de hablarle tu palabra De encaminarlo en sus primeros pasos Ahora la obra es tuya Algo glorioso estás haciendo también en ellos Amén La obra no puede quedarse a mitad del camino Ya descubrimos por donde el enemigo quiere estorbar Si tú ya descubriste por donde el enemigo quiere estorbar Ahora levántate actúa No ganamos nada compitiendo Cada uno lo que ha recibido Lo que de gracia recibió Impártelo de gracia Yo no soy más De verdad que no No olvidemos el mensaje que nos regaló En labios de nuestra autoridad No soy más, no soy menos Solamente somos diferentes Unos con el carácter de Pedro Y con el machete a un lado Los aceptemos Otros con el corazón de Juanito Puro amor Los mil amores Qué chulos son Ay calma de Dios ¿Sí o no? ¿Nos podemos aceptar como somos? Voltea a ver el que está Tú lo diré Tenme paciencia Écheme la manita para predicar Voltea a ver el que está Tú lo diré Tenme paciencia Me voy a componer Dígale usted Por favor ayúdeme Voltea a ver Voltea a ver Dígale Tenme paciencia Me voy a componer Porque yo sé que el Señor No deja nada a medias ¿Cuántos imploramos la ayuda del Señor? Dígale Necesitamos tu ayuda Necesitamos tu ayuda Nos haces falta cada día más Señor Yo quiero más de Él Necesito más de Él Por eso Iglesia ¿Quieres enfrentar a los enemigos? Y salir victorioso Llénate de Él Por eso el enemigo te quiere distraer Quiere dañar tu corazón y tu mente Si Él logra dañar tu corazón y tu mente Entonces Te debilitas No le demos lugar Que el enemigo no gane ventajas ¿Y luego qué dice la palabra? ¿Dónde me quedé? ¿En qué versículo me quedé? ¿Me siguen leyendo el verso 11? ¿Qué dice el verso 11? Estimado hermano No sigas ¿Está conmigo? No sigas los malos ejemplos Sino los buenos El que hace lo bueno es de Dios Pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios Verso 12 Ayúdame Vamos a llegar a donde está Este personaje llamado El que sigue ¿Cómo se llama? Demetrio ¿Dónde está? Todos hablan bien Aquí está Gracias ¿Cómo dice? Ayúdame a leerlo ¿Cómo hablaban de Dios tres veces? ¿Hablaban bien o hablaban mal de Dios tres veces? ¿Perdón? Hablaban mal Ahora aquí está Demetrio Todos hablan bien de Demetrio Quien vive Según La verdad Ahí está Mire que diferencia ¿Verdad? Vive según la verdad Nosotros también Hablamos bien de Él Y tú bien sabes Que lo que decimos Es Verdad Como que tenemos la elección O somos un diótrefes O somos un demetrio En la iglesia Por eso No imites lo malo Imita lo bueno Pero como Él hace Pero como la hermana hace Pero mira al otro Déjalo Seamos pacientes Hermanos amados Démosle lugar al Señor Hechos capítulo 20 Por favor Quédate en la versión Palabra de Dios para todos Versículo 28 Ayúdenme a leerlo Esto está más serio ¿Cómo dice? Ayúdenme a leerlo ¿Qué dice la palabra? Tengan cuidado De ustedes mismos Y cuiden a toda la gente Que Dios les ha dado El Espíritu Santo Está conmigo Le está hablando A los pastores A los ministros El Espíritu Santo Les dio el trabajo De cuidar A este rebaño Como pastores De la iglesia De Dios Esta es la iglesia Que Dios compró Pagando con la sangre De su propio hijo ¿Qué tenemos que hacer Los pastores? Por favor ¿Qué tenemos que hacer Los pastores? Dos cosas Cuídate a ti mismo Y luego cuida el rebaño Cuídate a ti mismo Y luego cuida el rebaño ¿Cómo voy a cuidar el rebaño? Si no tengo cuidado De mí mismo ¿Cómo te voy a enseñar A ti que no hagas Si yo lo hago? ¿Pero eso que sigue? Por favor Yo sé que después De que me vaya Algunos hombres Entrarán En su grupo Y como lobos salvajes Tratarán De destruir El rebaño ¿Es serio verdad? ¿Y para qué vino Satanás? ¿Ya lo leímos hace rato? ¿Para qué? ¿Para robar? ¿Y luego? ¿Matar? ¿Y luego para qué? Entonces Estos lobos Vienen para destruir ¿Qué quieren destruir? El rebaño Por eso necesitamos Esta noche decirte Ayúdanos a cuidar El rebaño La iglesia Mayor La iglesia grande Entre todos los ministros Y ministerios Tenemos que hacer Nuestro trabajo A nivel local Existe un pastor Pero hay otro grupo Una iglesia más pequeña Es la iglesia De tu casa ¿Estamos aquí? Ayúdanos a cuidar La iglesia pequeña ¿Qué es la iglesia De tu casa? Que en tu hogar No se pierda El amor a Dios Que en tu casa Haya esa pasión Por el Señor No olvidemos Que a su tiempo Cosecharemos Si no desmayamos ¿Dónde están Esos hombres Esas mujeres Que pueden levantarse Para ayudar A cuidar La obra del Señor El pastor Solo no puede No podemos Poner a un solo hombre Como Diótrefes Que todo Está centrado En un solo hombre No, no, no Necesitamos Formar un equipo De trabajo Necesitamos Que cada uno Haga la función Que le corresponde ¿Qué le dijeron A Moisés? A Moisés Tú solo no vas A poder gobernar A todo este gran pueblo Escoge hombres Que te ayuden Yo sé que aquí Hay hombres y mujeres Que tienen la capacidad Para levantarse A ayudar al pueblo Del Señor Haga su parte Tome su responsabilidad Comprometase Con el Señor Para velar Para velar Por su casa Alguien tiene Que decir Esta noche El enemigo No tiene parte Ni suerte En mi casa El enemigo No penetrará Las puertas De mi casa Porque aquí hay Un hombre Que lo defiende Aquí hay una mujer De Dios Que se levanta Como guerrera Para defenderla Es necesario Que se levanten Las déboras Es necesario Que se levanten Los ungidos Donde están Los ungidos Que se van A levantar Para defender Esa casa Que el Señor Les ha dado Porque el enemigo Quiere destruir Quiere acabar Con todo Aleluya Pero nosotros No estamos Ni débiles Ni desarmados Más poderoso Es el que está Con nosotros Que el que está Operando En este mundo Bendito El nombre Del Señor Amén Amén Quiero llevarlo Un poquito Más allá Esto Esto a mí Me ha bendecido Mucho Y quiero Compartírselo De una vez A usted Romanos Capítulo 11 Verso 28 Por favor Vamos a leerlo Romanos Capítulo 11 Verso 28 Como dice La palabra Del Señor Lo lee conmigo Aquí está La pantalla Gracias hermano Como los judíos No quieren aceptar Las buenas noticias Oiga Aquí hay Lo bien importante Que le quiero enseñar A través de este verso Como los judíos No quieren aceptar Las buenas noticias Son enemigos De Dios Eso los favorece A ustedes Que no son judíos Los gentiles En otras palabras Porque los judíos También Son los escogidos De Dios Él los ama Porque esa fue La promesa Que hizo A los patriarcas Hermanos amados Hay un enemigo Que se ha levantado Desde hace tiempo Atrás Que quiere Que quiere Detener El mover Del Espíritu De Dios Está conmigo Oiga lo que le voy A decir Oiga lo que le voy A decir Los judíos Llevaron a Jesús A la cruz Si o no Persiguieron A los primeros Apóstoles Si o no Persiguieron A la primera iglesia Si o no Porque que había En los judíos Un espíritu Religioso Muchas veces Nosotros Nos queremos Encerrar En una tradición En una costumbre Ellos habían Conocido Hasta Moisés La ley Los estatutos Las ordenanzas Pero alguien Más grande Que Moisés Había nacido En un pesebre Él comía Con los pecadores Y bebía vino Él podía Tocar a un leproso Y no era inmundo Él podía Tocar a un muerto Y no era inmundo Él podía Cortar Inclusive Frutos En día sábado Y no transgredía La ley ¿Me explico? Se llama Jesús Nuestro Señor Entonces Ellos le decían Tú transgredes La ley Nunca habían visto Que la gente Sanara Por eso Usted no señale No hable Si no está seguro De lo que dice Yo sé que Van a venir Hombres de Dios Y se van a levantar Dentro de esta casa Hombres de Dios Poderosamente Con una unción Gloriosa Del Espíritu Santo De Dios Porque se ha de cumplir En esta casa Que la gloria Postrera Será mayor Que la primera Se tiene que cumplir En esta casa Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Se tiene que cumplir En esta casa La palabra Del Señor Está escrito Y es para este tiempo Pero va a venir Un espíritu religioso Que va a querer Detener la obra Del Espíritu Va a querer Destruir La obra Del Espíritu No Eso no es así Eso está mal ¿Cómo sabes tú? Ya te lo dijo El Señor Te habló El Espíritu Que está mal Si no estás seguro Mejor no opines Perdón Ya me voy Discúlpeme ¿Qué hacemos pues? ¿Por qué hay quien Condena Esa profecía ¿Cómo sabes tú? Eso Se levantó un hombre Dijo Mira, mira Allá estaba profetizando Uno En el campamento Y se lo impedimos Ya me imagino ¿Y qué dijo Moisés? Ya quisiera yo Que todos los hombres En el campamento Profetizaran Dijo Yo no puedo detener Al Espíritu Santo El Señor Nos libre De tener la obra El Espíritu Santo Al contrario Que el Espíritu Santo Se mueva Con libertad Que haga lo que Él quiera hacer Estamos en un tiempo Hermano Que muchas cosas Tienen que establecerse Estamos en un tiempo Tremendo Y glorioso Oiga Esto es tremendo No quieren Aceptar Las buenas Noticias Ah Por Belzebú Echa fuera Los demonios No le dijeron Así a Jesús Demonio Le dijeron Porque ellos No tenían El poder Porque ellos Nunca lo habían Visto Aleluya Viene un poder Tremendo Lo puedo ver Tus ojos Verán La gloria De Dios No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Cuantos queremos Ver esa gloria Aún mayor Todavía Aleluya Prepáremonos Entonces En la Enemigo No nos va A detener No habrá Enemigo Que se Interponga Porque lo que Dios se ha Propuesto hacer Así será En su tiempo ¿Qué sucedió Aquí? Ellos no recibieron No quisieron Aceptar Las buenas Noticias ¿Qué dijeron Los judíos? Nos quedamos Con Moisés Y Cristo No Luego vino El Espíritu Santo Peor Todavía ¿Cómo está Eso? No, no Yo quiero Más ¿Cuántos Anhelamos Más? ¿Cuántos Creemos Que hay Más? En el Corazón De Dios Hay Más Póngase De pie A todos Los que Anhelen Más Músicos Venga Para acá ¿Cuántos Anhelamos Más ¿Cuántos Creemos Que este Es el Tiempo De llenar Nuestras Vasijas ¿Cuántos Creemos Que este Es el Tiempo De llenar Nuestras Copas Aleluya Venga pronto Vamos a orar Esta noche Escúchame Escúchame Antes que pase Le voy a decir Este mensaje Si usted Supiera Que ladrón Va a entrar A su Casa Esta noche ¿Qué haría? ¿Perdón? ¿Qué haría? ¿Perdón? Velaría No te duermes ¿Sí o no? Alerta Iglesia ¿Me está Escuchando? Con el Enemigo Alerta ¿Ah? Que el Señor Nos dé Discernimiento Porque el Señor Te va A hablar Pero ¿Cuánto Le decimos Señor? Somos La obra De tus Manos Y yo Quiero Más De ti Porque Yo sé Que tú Tienes Más Para mí ¿Me regresas Al texto De Mateo Hijo Amado 16 18 Las puertas Del Hades No prevalecerán Contra la iglesia El Señor Declaró Una palabra Vendrán Enemigos Contra ti Pero caerán Delante De ti Buscarán Tu vida Para Arrebatarla Pero ellos Sabrán Que más Poderoso Es el Que está Contigo ¿Cuántos Venimos al Frente Y decimos Señor Prepárame Yo quiero Ser parte De esa Iglesia Gloriosa Yo quiero Ser parte De esa Iglesia Poderosa Que se Llena De ti Vamos a orar Cuántos Justo Venir Aquí al Frente Y oramos Esta noche Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Cuántos Queremos Prepararnos Y oramos